Uno de los problemas que enfrenta el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el robo de combustibles que se ha incrementado en los últimos años, el cual ha generado pérdidas millonarias para petróleos mexicanos Pemex. Durante la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, AMLO dio a conocer a los periodistas que se dieron cita en la reunión que un general brigadier que sirvió al expresidente Enrique Peña Nieto está bajo investigación porque fue el encargado del cuidado de los ductos de Pemex. AMLO reveló que el general Eduardo León Travitz, quien fue jefe de la subdirección de salvaguarda estratégica de Pemex, está bajo investigación por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana. Asimismo, López Obrador precisó que elementos de las Fuerzas Armadas encontraron en Salamanca una instalación clandestina que era utilizada para el robo de combustibles a la paraestatal. Por lo anterior, AMLO dijo, hay una lista de personas que se investigan con relación al robo de combustibles sin que haya todavía nada definitivo. Se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver con este delito. Además, AMLO destacó los resultados del gobierno federal que se han logrado desde que se inició el plan para combatir el robo de hidrocarburos en diversos estados del país. Con información de sin embargo, proceso y la jornada foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.